¿Dónde está sentada? Encima de la charita Encima de la charita está sentada la preciosura Uy, que se cae la preciosura Dale besitos allá ahora Uy, 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 Uy ¿Quieres mucho a la bebé? ¿Y la bebé te adora a ti? ¿Sí? ¿Quiere mucho a la bebé? Y la bebé te adora, tío Dale besitos Besitos para Yarita ¿Qué estás cómoda? ¿Sí? ¿Pero bien cómoda? Dale besitos, abraza a Yara Pobrecita Ay, pobrecita Yarita Ay, la Yaris ¿Quieres mucho a Yaris? ¿La quieres mucho? ¿Amas a Yaris? Nada más ¿Sí? Dale una... ¡Ay! ¡Oh! ¡Preciosura! Ay, cómo quiere azullar Ella va a azullar, preciosura ¿Sí? ¿La quieres mucho? Yara también te quiere mucho ¿Yara también te quiere mucho? ¿Nitis está aquí? Ay, con la Nitis también Ay, con la Nitis Preciosura Quiere mucho a Nitis ¿Sí? ¿Quieres mucho a Nitis también? Sí Sí ¿Sí? Sí Se toucha ¿Sí? Sí Sí ¡Gracias!